Chico Che, si es mi nombre, me llamo Francisco José, Chico Che, Chico Francisco, Che José, el hombre del overol, Chico Che. Otra cosa, tu estudiaste leyes. No, no estudié leyes, empezaba yo en la universidad cuando ya había descubierto que me gustaba el guateque, el guateque, lo sabroso. Yo soy un gozador natural, así que pues me dediqué a lo que es mi verdadera vocación, que destino tan lindo, eh, porque compartir estos momentos, no solamente con los que están aquí, sino con todos los que nos ven a través de la televisión, no, no, solamente quisiera transmitir lo que estoy gozando yo, los temerarios, así es, es el primer grupo en la secundaria, en la preparatoria, donde descubrí mi verdadera vocación, éramos aficionados, tuve algunas experiencias grabando sobre todo rocanroles, era yo rocanrolero.